Y me da muchísimo gusto recibir a la maestra Adriana Durán, la coordinadora de cinematografía aquí en ARPA. Adriana, ¿cómo estás? ¿Qué gusto? Muy bien, muchas gracias Ricardo. Oye, y además con un tema bien interesante, vienes muy bien acompañada de Yaisu Vázquez y bueno, desde hace unos días recibimos pues la información para que estuvieran acá y compartir parte de lo que se está haciendo en esta muestra itinerante Imaginarios de Otros Méxicos Cine Indígena y Afromexicano. Qué importante es que haya esta muestra por todos lados, que se expanda, ¿no? Creo que es uno de los momentos en que se debe de hacer. Afortunadamente ya hay espacios como ARPA, la misma Secretaría, otros espacios donde se pueda dar estos diálogos. Pero cuéntame un poquito, Adri, el marco general de este proyecto. ¿Cómo se dio ayer el diálogo con los estudiantes? Es que también es algo importante que hay que charlarlo. Sí, muchas gracias. Pues mira, es un proyecto muy lindo. Ahorita me gustaría que Yaisu nos contara quién es la líder del proyecto junto con AFRA, pero te puedo platicar un poquito el impacto que ha tenido, que hayan decidido, ¿no? Pues Yaisu siendo profesora de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, traer este evento que se vincula mucho con lo académico y con el cine para poder conocer un poquito más, ¿no? O irnos más profundo para el tipo de cine, ese cine que está más local, ese cine en la comunidad y ese cine que además a nuestros estudiantes les conviene muchísimo. Entonces, estamos ahorita teniendo muchas actividades miércoles, jueves y viernes aquí en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, en el Auditorio Multiaulas. Estamos teniendo un taller que está dirigido principalmente a estudiantes de primer semestre. Es un taller que se llama Descolonizar la Mirada. Así es. Y después de eso tenemos pláticas o también tenemos algunos ejercicios con la academia un poco para problematizar qué cine estamos viendo, etcétera, ¿no? Entonces, es un proyecto muy interesante que, bueno, me gustaría que Yaisu nos contara un poquito más sobre el proyecto en general y además la pertinencia de un proyecto como estos en el contexto en el que estamos en el país, ¿no? Creo que es un momento muy importante. Sí, pues este proyecto surgió en el 2017, se llama Documental Mexicano y es un proyecto en el que básicamente hacemos catalogación, investigación y promoción de la exhibición del cine documental mexicano. Bueno, esto surgió porque nos dimos cuenta que en realidad se hace mucho documental en México, pero se conoce poco. Claro. Regularmente se pone más el énfasis en la ficción y no en el documental. Entonces, esa, digamos, fue la principal motivación por la cual surge Documental Mexicano. Para quien quiera conocer más sobre el proyecto, nos puede visitar en www.documentalmexicano.com. Y además, bueno, no hay que olvidar que, bueno, el cine también obviamente es ideología, ¿no? Y que es importante en este contexto comenzar a equilibrar las narrativas, ¿no? De pronto situarnos en una nación, entender que estamos en una nación pluricultural, ¿no? Sí. Y que la misma tensión que se le da a ciertas expresiones también se le debe de dar a otras. Y este proyecto también intenta un poco nivelar esas narrativas, ¿no? Sí, nosotros en el 2021 empezamos este proyecto que se llama Imaginarios de Otros Méxicos. 2021 hasta 2023 hemos contado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía, de ARPA y del ITESO Guadalajara. Entonces, es un proyecto que está cobijado no solo por el IMSSINE, sino también por dos instituciones académicas, lo cual nos parece muy importante que también, pues no solo está en Puebla, sino también está en Jalisco. Y ahora, pues la muestra estará en Chihuahua, en Colima, en Oaxaca y Baja California. Y, bueno, este proyecto surge de la inquietud justo de lo que tú dices, ¿no? De que, aparte de que nosotros nos dimos cuenta de que el documental estaba poco posicionado en México, y bueno, no solo en México, es problemática también de otros países, pues también vimos que el documental realizado por cineastas indígenas y afromexicanos, pues es casi invisible en este país, ¿no? Y como decía Adri, pues justo para nosotros es muy importante visibilizar estas otras miradas, estas formas de ver el mundo, de contar el mundo, ¿no? Que también a nosotros, que nos sentimos un poco fuera de estas comunidades, pues nos plantean preguntas ellos, ¿no? Y pienso que es muy importante traer estas narrativas a la universidad, ¿no? Sobre todo ARPA, que es una escuela que, pues, está formando cineastas, que les permita también como tener estos diálogos con estas narrativas, con estas otras formas de ver el mundo. De hecho, bueno, tenemos un invitado aquí en ARPA, este, trajimos a Raúl Máximo, él es de Michoacán, es un cineasta purépecha, y bueno, él ha estado platicando justo con los chicos desde ayer, ¿no? Claro. Oye, ¿y cómo ha sido el diálogo con los chicos? Creo que eso es algo, es lo mágico de todo esto, ¿no? Es decir, si la muestra, pero el poder dialogar, ¿no? ¿No? Con lo que implica la palabra diálogo y también, pues, empezar a provocar esas transformaciones, ¿no? Sí, pues, yo les puedo contar un poco en la mañana y, Adri, en la tarde, creo que está padre, quedó su impresión porque a ella le tocó escuchar también cómo los chicos de ARPA han participado en el proyecto. Pero en la mañana fue muy interesante porque, pues, justo Raúl, para empezar, él es bilingüe y su lengua materna es el purépecha. Entonces, bueno, ha estado dictando la charla en español, ¿no? Y él también me decía ayer, ¿no? O sea, de repente para mí es complicado porque tengo que estar pensando todo en purépecha y luego traducir al español. Pero él les ha estado compartiendo justo esta idea de un cine purépecha, ¿no? Y entonces, esta cuestión de que el cine también se haga en lengua purépecha, lo que implica también la cuestión de actores purépechas, ¿no? Que también es gente local. Él, por ejemplo, su proceso de escritura siempre es en purépecha. El documental y ficción que hace lo hace en purépecha y luego lo traduce. Entonces, también él les hablaba mucho de los objetivos del cine, ¿no? Que el cine tiene muchos objetivos. Y justo les plantábamos esta idea de el peligro que hay en comprarnos esta single story, ¿no? Como si hubiera una sola forma de ver el mundo. Y entonces, ahí estamos apostando a invitar a los chicos a descolonizar la mirada, ¿no? O sea, justo como al haber muchas narrativas distintas, de distintos, o sea, de un solo lugar, de un solo pueblo, en este caso México, muchas narrativas desde los purépechas, los mijes, los otziles, ¿no? Y demás, pues nos da un panorama mucho más amplio de lo que es México, ¿no? Por eso también el proyecto se llama Imaginarios de Otros Méxicos en esta idea, intención de construir otros imaginarios que nos digan México no es uno solo, sino es muchos por toda esta cuestión pluricultural, ¿no? Oye, ¿dónde la vamos a poder ver? Los documentales, digamos un poco, platícanos el programa para ver si podemos ir en algún momento a ver algún documental. Sí, pues hoy y mañana tenemos todavía actividades aquí en ARPA. El día de mañana invitamos a quien quiera venir, vamos a hacer una exhibición de 1 a 3 de la tarde y va a ser un programa muy interesante. Vamos a abrir con la Utopía de la Mariposa y cerramos con Tierra Adentro, que son documentales que, además de varios de ellos de estar hechos por directores que se adscriben a estas comunidades, pues también están hechos desde distintos abordajes, ¿no? Hablan de temáticas sociales, también hay otros que son unos sin ensayos, ¿no? Que son docuficciones, hay poesía dentro del mismo documental, documental poético. Entonces, eso también nos habla de que el mundo indígena es un mundo contemporáneo, ¿no? Que también tiene una mirada contemporánea y que creo que lo que queremos mostrar es dejar a lado esta idea de que lo indígena y lo afro... Bueno, lo indígena no está encasillado en un museo, está vivo y se transforma, y lo afromexicano existe, ¿no? Existe en este país, entonces eso es lo que nos interesa. Oye, me llegó mucho ahorita que estamos platicando de este tema, este colectivo de Oaxaca, los tlacolulocos, ¿no? Que hacen artes plásticas, pero es muy interesante porque van en contra de todo el imaginario que hay en Oaxaca, en torno a la guelaguetza, en torno... Digo, no tenemos nada en contra de la celebración de la guelaguetza, que quede bien claro, ¿no? Pero hay otras miradas, y los tlacolulocos es completamente distinto, ¿no? Juegan con la imagen de las teguanas, ¿no? Pero tatuadas, con celulares, teniendo problemas políticos, sociales... Ese otro tipo de rostros que no se ven, y además me gusta mucho porque poniendo casi todo en blanco y negro, ¿no? Contrastando con el color de la guelaguetza o de lo que se percibe como lo oaxaqueño, ¿no? Es interesante ver ese flujo de propuestas. Y bueno, ¿qué dijeron nuestros chicos? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué pasó con ellos? Ay, yo los veo... Fíjate que es súper interesante este tipo de ejercicios porque ya no es únicamente cuestionarse como realizadores y realizadoras, ¿no? ¿Cómo te cuestionas como realizador o realizadora a nuestros estudiantes? Creo que lo que está pasando, ¿no? Y por lo que veo que están opinando y participando, pues es que se cuestionan un poco a partir de las representaciones nuevas que ven, que no son nuevas, sino nuevas para ellos y ellas, ¿no? Se cuestionan un poco en dónde poner la cámara ahora, ¿no? Claro. En qué lugares, en qué sitios, a quién representar. Y además de eso, lo importante que es preservar, una vez terminada la película, una vez llevada a festivales, lo importante que es entregar tu película o enlazarla con otras películas para que se haga una colectividad y así se hagan memorias colectivas, que es lo que hace precisamente el acervo del proyecto de itinerarios de otros méxicos. Sí, porque ahí entra otro tema que después platicaremos, que es el tema de los públicos, ¿no? Bueno, se hacen muchas películas ahora, pero ¿cómo las podemos ver? Ese es el gran tema. Pero bueno, muchas gracias Adriana, muchas gracias Jaisú por este proyecto.